Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Debo indicar que la huelga es un derecho tutelado en la Constitución de la República en el artículo 69. En el libro tercero del Código de Trabajo la huelga está reglamentada. Esta huelga ha cumplido con todos los procedimientos y en consecuencia es una huelga legal. Lo otro que debemos informarle a todos ustedes es que el día de hoy transcurrirá en el conteo. Nosotros esperamos en realidad que esta situación de los dos centavos de limona ofrecido nosotros lo rechazamos. Nosotros estamos exigiendo salarios dignos en una industria que en cuatro años, 14-17, acumuló 36 mil millones de dólares. 30 mil de ellos están en los bolsillos de los empresarios. 5 mil 900 millones de dólares se pagaron en sueldos y salarios y de ahí es donde tienen que salir los aumentos de los trabajadores. Y además deben saber ustedes que esos 36 mil millones de dólares se generaron con más de cientos de miles de trabajadores que laboran en esta industria porque así es la economía. En todo el mundo la economía capitalista como se contabiliza los productos internos brutos de ella es los trabajadores laboran y los empresarios acumulan. Nos pagan míseros salarios para que estas extraordinarias ganancias queden en los bolsillos. Panamá en el mundo es el décimo país de desigualdad. En América Latina está entre los cinco primeros y se debe fundamentalmente a este nivel de acumulación irracional, burdo, bruto, que nos imponen la clase dominante. Pero no se conforman con eso, sino con eso que llaman libre oferta y demanda, que es salvaje. Con eso nos suben los precios de las casas, nos suben los precios de la comida, nos suben los precios del pasaje, nos suben los precios de la luz, nos suben los precios de todo lo que consumimos. No solo nos pagan poco, sino que además nos suben los precios de todo. Y nótese que cuando los trabajadores exigimos salario, se forma toda esta laraca. Pero cuando nos suben los precios a todos, incluyéndolo a ustedes que son asalariados, a ninguno nos preguntan eso. Esa es la injusta situación en la que vivimos todos los panameños y eso debe cambiar. Cuando cambie es cuando nuestro pueblo despierte, cree conciencia y luche por adecentar este país en sus estructuras políticas, económicas y sociales y se propone por una sociedad humana, de desarrollo humano y de distribución de riqueza más equitativa del que estamos viviendo. Así que esto era lo que queríamos nosotros referirnos en esta primera conferencia con ustedes. Una vez inició la huelga, debemos indicarle que hasta este momento no hay ninguna otra contrapropuesta, pero está aquí la mesa negociadora de Suntra para ver si podemos llegar a un acuerdo serio, digno, responsable y respetuoso a los que generan riqueza. Los obreros de la construcción con su sudor de todos los días generan 36 mil millones en cuatro años. Y de ahí, de ahí, de ahí es donde deben salir los salarios y no el chantaje ese que si damos aumento de salario, te subimos el precio de la comida, si damos aumento de salario, te subimos el precio de las cosas. No dan aumento de salario, igual lo suben. Eso es lo que nos pasa, esa es nuestra realidad de los panameños. Frenadeso Noticias.